A ver, hablemos claro, indignante, sabotaje, suciedad, groseros, no sé qué otro adjetivo ponerle, pero todos nos dimos cuenta que esto no fue un error de Checo, esto no fue casualidad, esos errores no se cometen una, dos, tres, cuatro veces a lo largo de un día o de un fin de semana como le ha pasado al coche de Checo Pérez. Es increíble que el equipo campeón del mundo no pueda solucionar algo tan sencillo que ningún otro equipo lo tiene, no fue una vez, no fue una curva, fue durante todo el circuito, durante toda la jornada, pero qué casualidad que viene después del fin de semana donde Checo gana su primera carrera y vimos a los Verstappen con esas caras de enojo, aquí hay algo y desde la tercera carrera lo están mostrando. Y lo podemos ver claramente en las radios de Checo, reclamando al equipo enojado del mismo error una y otra vez consecutivamente, teniendo un día para el olvido y el peor sábado que le recuerdo a Checo Pérez durante toda su carrera. Y venimos de un post de Checo donde decía que se sentía muy apoyado por el equipo y que sentía que le iban a apoyar a luchar por el campeonato, pues mira, nos pagan así, empezando la tercera carrera después de una gran actuación de Checo y dominante. Y yo estoy seguro que esto no es casualidad, sino es sabotaje, alguien habló como todo el tiempo ha pasado igual que el año anterior y volvemos a lo mismo, solo que esta temporada descaradamente desde la carrera número 3. Vamos a ver Checo cómo le va en esta carrera de remontadas, son las carreras que le gustan, estas carreras que disfruta el mexicano. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar y limitar los daños contra el niñito consentido de Red Bull Max Verstappen. Gracias.